Me lanzo a Schuster Hoy me doy cuenta Que sientes lo mismo que yo Y yo pensaba que tú Solo me querías como un simple amigo Pero no te más Yo también tengo que decirte Que llevo tiempo loco Enamorado de ti Te necesito Cada hora, cada minuto Y segundo que paso a tu lado Me llenas de alegría Yo pido lo malo Te necesito Cada hora, cada minuto Y segundo que paso a tu lado Me llenas de alegría Yo pido lo malo Gracias por decirme Porque ya sentía La necesidad De preguntarte algún día ¿Por qué? Cada vez que te hablaba De otra amiga te enfadabas Tratabas de cambiarme el tema Y un beso me dabas Te tengo que confesar Te tengo que confesar Que cuando me hablabas De otro amigo me sentía igual Te necesito Cada hora, cada minuto Y segundo que paso a tu lado Me llenas de alegría Yo pido lo malo Te necesito Cada hora, cada minuto Y segundo que paso a tu lado Me llenas de alegría Yo pido lo malo Ahora que sabemos No nos separaremos Disfrutaremos Los sentimientos que tenemos Y de tu lado no miré Ahora que sabemos No nos separaremos Disfrutaremos Disfrutaremos Los sentimientos que tenemos Hoy me doy cuenta Que sientes lo mismo Que yo Y yo pensaba que tú Solo me querías como Un simple amigo Pero no temes Yo también tengo que decirte Que llevo tiempo loco Enamorado de ti Te necesito Te necesito Cada hora, cada minuto Y segundo que paso a tu lado Me llenas de alegría Yo pido lo malo Te necesito Cada hora, cada minuto Y segundo que paso a tu lado Me llenas de alegría Yo pido lo malo Te necesito